Andrés estaba cansado de ser agente que consiguió un trabajo como guardia de seguridad de la morgue para hacer su vida más fácil. Se suponía que tenía reducida al mínimo su comunicación con los vivos, como en el supermercado donde trabajaba antes. El hombre había roto recientemente con su novia y en esta etapa de su vida un trabajo tranquilo era lo único que necesitaba. Solo necesitaban a un guardia de seguridad para los turnos de la noche, pero resultaba que de día Andrés hacía trabajos en su computadora. Por supuesto que por la noche quería poder seguir durmiendo como antes y no tener que vigilar los cadáveres. Así que desde el primer día Andrés decidió optimizar su proceso laboral. Pensó que la morgue no era muy diferente que la del supermercado, por lo que no le vendría mal tener instalada una videovigilancia. De esta manera no necesitaría recurrir a las inspecciones constantes del sitio. Solo unas semanas después, Andrés instaló una cámara de video en la sala de cadáveres. Lo montó todo, lo revisó y por la noche se acomodó tranquilamente en su sofá. Se preocupó incluso de llevar allí una almohada cómoda y una manta. Y al final el ambiente resultó ser tan acogedor como en su casa. Para poder dormir mejor y para que no le molestara nada, se quitó la chaqueta junto con el boqui-toki. Andrés estaba seguro que no se le había escapado ningún detalle para que sus turnos fueran los más llevaderos posibles. De hecho no entendía por qué la habitación donde solo habían muertos debía ser inspeccionada con tanta frecuencia. Pero si los muertos no se iban a marchar a ningún lado, ¿qué sentido tenía hacer estos recorridos si seguramente a nadie se le ocurriría robar a una morgue? Pero las reglas eran así, así que sería mejor cumplirlas y vivir en paz. Andrés miró su teléfono una vez más que se aseguró de que todo quedara completamente registrado. Se frotó las manos mientras que el equipo instalado hacía rondas por él. El vigilante estaría durmiendo. Al despertar ya vería las grabaciones o tal vez no porque tampoco era necesario a menos que la cámara capture una especie de fantasma. Se rió. Sabía que si hubiera alguien vivo el sensor iba a detectar un movimiento y el smartphone lo iba a despertar con un pitido. Así que el hombre cerró los ojos con la conciencia tranquila. Mientras dormía, el ojo de la cámara lo vigilaría. Estaba seguro de que nada lo iba a molestar y, a decir verdad, ese tipo de trabajo se podía considerar el más tranquilo que puede tener un guardia de seguridad. Pero esa misma noche se despertó con el pitido del teléfono. Al despertar, trató de atender la llamada. Luego se dio cuenta de que era el sensor el que había funcionado. Andrés se frotó los ojos. No solo su equipo indicaba que se había producido un movimiento, sino que el mismo guardia vio a dos hombres en la morgue. Estaban ocupados sacando cuidadosamente un cuerpo. Mientras Andrés seguía desconcertado, pensando en qué podía significar todo eso, los hombres ya estaban arrastrando el cadáver hacia la salida, seguros del éxito de su tarea. Andrés sabía que se trataba de una mujer que recibieron al final del día, cuando él acababa de iniciar su turno. Tampoco se fijaba mucho en los cadáveres, ya que prefería evitar mirar hacia los muertos. Pero aquella señora tenía programada una autopsia por la mañana y, al parecer, había alguien que quería evitarla a toda costa. El guardia se recuperó del susto y corrió a detener el robo del cadáver sin parar de maldecir en el camino a esos subnormales que tuvieron la idea de asaltar la morgue. Pensó que se trataría de algún tipo de secta o de los parientes chiflados de la fallecida. ¿A quién más se le ocurriría hacer esto? Pues ahora verán, pensó. Les proporcionaré una bronca y les daré un golpe en la nuca. Pero menos mal que se deshizo de la idea de tratar a los secuestradores como si fueran unos adolescentes drogados. Andrés resultó ser lo suficientemente listo como para hacerse paso a la salida y seguir a esos dos hombres. Al instante ya comprendió que lo de no meterse con ellos fue un acierto. Al lado de la morgue estaban esperándolos su espléndido coche y un hombre armado que sería el conductor. A guardia desarmado lo podría matar en el acto si solo les levantara la voz. Al haberse escondido, Andrés vio como los hombres llevaron el cuerpo hasta el maletero. Apenas tuvo tiempo de tomar una decisión. Pero algo le decía que era sumamente necesario rescatar aquel cadáver lo más rápido posible sin esperar que le mandaran el refuerzo. Tanto su móvil como el walkie-talkie se habían quedado en su habitación. Pero aún podía valerse de su experiencia que había adquirido en la mili y que consistía en saber neutralizar al enemigo. Entonces el guardia decidió actuar en contra de los criminales. Mientras los tres estaban ocupados con lo del maletero, agarró un viejo ladrillo que se había caído del edificio de la morgue y fue corriendo hasta el coche. En ese momento agradeció mentalmente a todos los que eran culpables de la ausencia de fondos para la reparación de la morgue. Los perpetradores estaban seguros de que nadie los descubriría antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. El guardia se acercó sigilosamente al coche y los golpeó uno a uno por la cabeza y como resultado Andrés logró dejarlos inconsciente en cuestión de segundos. El cuerpo de la mujer yacía en el suelo y según le pareció al guardia emitió una especie de gemido. Andrés corrió hacia él, trató de reanimar a la víctima con las técnicas que sabía, pero al final solo se dio cuenta de que era un cadáver, así que sus intentos iban a fracasar sí o sí. Se preocupó en vano. Al haberse percatado de que los delincuentes permanecían inmóviles, corrió a su habitación para rescatar su móvil y su walkie-talkie, pero al regresar los tres ya habían vuelto en sí y estaban preocupados en seguir arrastrando el cuerpo hacia el coche. El guardia hizo una llamada para que le mandaran refuerzo, pero antes de que llegara la ayuda tuvo que continuar con el rescate del cadáver y de nuevo le pareció que la mujer daba señales de vida ya que emitió un nuevo gemido. Afortunadamente la ayuda llegó en cuestión de minutos, pero entonces ya Andrés había recibido una serie de golpes, lo bastante leves como para que lo pudiera aguantar y seguir con vida. Los tres hombres fueron capturados mientras que Andrés recibió ayuda médica. Será mejor que atiendan el cadáver, dijo Andrés rechazando la ayuda médica. Al parecer está con vida. Y así fue. Cuando los médicos le tomaron el pulso, la mujer ya estaba recobrando el sentido y gemía, así que la llevaron al hospital. Andrés se sintió como un héroe. Pero luego decidió investigar qué era lo que había pasado al cadáver rescatado. Se sorprendió cuando supo que nadie podía visitar a la mujer. Le dijeron que ella había sido testigo de un caso de mucha repercusión, pero Andrés no se rindió. No sabía cuál era la razón, pero tenía ganas de conocerla. Al final logró que lo dejaran entrar a ver a la dama. Era una mujer joven y bonita, y le contó a Andrés lo que había pasado. Supo que había recopilado información que podría comprometer al mismo alcalde, y gracias a Andrés la información en cuestión había llegado a su destino. Ahora tanto él como las personas en su entorno se enfrentaron a prisión. Amanda se encontraba trabajando como secretaria del dirigente de la ciudad. Dijo que al principio estaba orgullosa de ocupar ese puesto, pero luego se dio cuenta que el alcalde se aprovechaba de su poder para enriquecerse. Un día, por casualidad, vio por el telediario que un empresario había muerto. La mujer recordó que no hacía mucho tiempo que lo había visto en el despacho de su jefe en una acalorada discusión, pero la secretaria no pudo oír cuál era el tema de esta, pero sí vio al alcalde salir disparado de la oficina con la cara colorada de ira. Y fue día después que el empresario tuvo un accidente. Amanda no creyó en la versión oficial de la desgracia, analizó la información y llegó a la conclusión de que el empresario había sido eliminado por el encargo del alcalde. Después de ese incidente, Amanda comenzó a revisar con precisión todos los documentos que pasaban por sus manos y obtuvo una información que no debía encontrar nunca. Todo lo que iba recopilando lo iba guardando en una memoria flash. Le horrorizó saber que su jefe tenía más de un caso criminal a sus espaldas y ahora ella misma disponía de unos datos que podrían costarle la libertad al alcalde y no solo a él. Cuanto más se hacía su investigación, más claro le quedaba que tenía su vida en peligro. Amanda no sabía qué hacer con toda esa información. El alcalde tenía amigos hasta en los policías, de eso no le quedaba ni la más mínima duda. Amanda solo sabía que tenía que dejar su puesto, pues su vida estaba en peligro, así que le informó al jefe de que se iba. La reacción de esta fue inesperada. De repente le preguntó qué era lo que le faltaba. Afortunadamente en ese momento tuvo una visita y la secretaria logró escapar. Aquel fue su último día de trabajo. La despidieron con un gran escándalo y el alcalde hizo todo lo posible para que no le dieran trabajo en ningún lado durante mucho tiempo. Meses después, la mujer decide concertar una cita con un policía a quien decide dejarle la memoria USB con todos los archivos. Pero cuando la joven se estaba preparando para la cita, varios hombres con sus rostros tapados interrumpieron a su casa. Amanda se dio cuenta de lo que estaba pasando. Supo que había cometido un error que al parecer le iba a costar la vida. Amanda no tenía escapatoria y decide tragarse el USB mientras que los hombres empiezan a sacudirle mientras la amenazaban. —Pueden hacer lo que quieran, pero si me pasa algo, un amigo mío hará que toda esa información se filtre y se suba a internet. Les mintió porque no le quedaba de otra. Por lo visto tampoco le creyeron. Era gente enviada por el alcalde. Querían saber qué era lo que había en él exactamente, ya que de esta manera podían manejar los datos a favor de su jefe. Los matones decidieron usar un laxante para hacer a la exsecretaria expulsar el USB y luego iban a eliminar a su víctima. Luego de que Amanda tomara el laxante, se puso a temblar y luego vomitó. Después se cayó al suelo. Los matones al acercarse y verla notaron que se habían pasado con la dosis. Un automóvil se detuvo al lado de la casa y los delincuentes no lograron su cometido y tuvieron que huir. Resultó que los padres de Amanda volvieron antes y los espantaron, pero tuvieron que huir. Resultó que los padres de Amanda volvieron antes y los espantaron, pero por desgracia encontraron a su hija ya muerta. Y lo mismo dijeron los médicos que acudieron después. Y sin haber intentado siquiera reanimarla, inmediatamente la llevaron a la morgue. Lo que en realidad le había pasado a la joven solo se sabría después de una autopsia. Pero por ser muy tarde, el estudio se pospuso para la mañana siguiente. Amanda no dijo nunca a nadie sobre esas pruebas comprometedoras. Tenía guardada de ellas una copia en su computadora. Por otro lado, cuando los delincuentes supieron que la secretaria fue llevada a la morgue, se les ocurrió la malísima idea de robar el cuerpo y se les ocurrió hacerlo por la noche. Solo que no tuvieron suerte con el guardia que era un vago. Y en cuanto a Amanda, tuvo suerte porque si Andrés hubiera hecho sus rondas como se esperaba de él, quizá lo hubieran agredido y luego se hubieron llevado el cuerpo de la mujer de la morgue sin que nadie se les opusiera. Pero gracias a los equipos instalados por Andrés, tanto el alcalde y todos sus secuaces fueron encarcelados. Andrés visitó a Amanda varias veces en el hospital y luego salieron juntos una vez que le habían dado de alta. Se reían diciendo que él era su ángel guardián. Pronto se casaron y luego Andrés les dijo a todos que se había casado con un cadáver. Pero Amanda no se sentía molesta sabiendo que si no hubiera sido por él, ella no estaría viva mientras que el alcalde seguía abusando de su poder. Parece que a veces la pereza deja de ser un defecto porque gracias a ella se pueden descubrir cosas. Las personas a menudo intentamos hacernos la vida más fácil e inventarnos algo que nos permita trabajar menos. Pero puede que además de eso nos ayude a salvar a alguien de la muerte.